Sí, bueno, la cooperativa desde que inició su concesión, digamos, tiene lugares específicos donde colocar las columnas. No podemos poner las columnas en cualquier lado. En la cuadra tiene que estar cerca de la línea municipal, a 5, 4, 8 centímetros del frente de las casas, y en las esquinas va en prolongación de la línea municipal y cortando una línea imaginaria que es la línea de plantas. La línea de planta es del cordón, más o menos 80 centímetros para adentro. Entonces, donde se cruzan esas dos líneas, ahí va la columna, que tiene que ver, porque la columna sostiene cables, los cables hacen fuerza. Entonces, esa columna tiene que estar en el mismo sentido en que el cable hace el esfuerzo. Porque si uno la pone corrida, el cable tira torcido, el cable se mete por arriba del techo de las casas y tiene que estar afuera. Entonces, bueno, como la ubicación tiene toda una lógica mecánica para poder sostener los cables. Bueno, cuando se empezaron a construir las rampas, por ahí los que estaban construyendo no tenían en cuenta esta disposición del municipio para con la cooperativa. Entonces, bueno, las rampas se fueron construyendo y cuando tenemos que colocar una columna donde hay una rampa, bueno, la columna la ponemos donde debe ir y después nos encargamos de correr la rampa. Pero bueno, eso lleva tiempo, no se puede hacer todo en un solo día. Bueno, primero si se coloca la columna, ahí nos damos cuenta de que la rampa queda invadida. Entonces, bueno, en la semana se rompe esa rampa y se hace una rampa en el lugar que debería haber estado originalmente. Si te tengo que decir cada cuánto nos pasará una vez cada dos o tres años, no es que es seguido, sino sí sería un problema. Entonces, bueno, como sucede tan esporádicamente, también por eso a veces aparecen las redes, digamos, porque uno se olvida de esto, pero sí, no sucede para nada seguido. ¿Cómo se resuelve en esta articulación entre municipio y cooperativa el hacer de la rampa? No, no, se hace cargo la cooperativa, literal. Vamos, ponemos la columna y después tenemos gente que... Pero bueno, esa gente tiene tiempos, tiene nuestro trabajo, no está disponible para arreglar. Entonces, bueno, hay un tiempo ahí que necesitamos paciencia para que la gente que la cooperativa contrata rompa la rampa definitivamente y construya la nueva.